El Día de los Niños Para que se sienta el ambiente Para que se sienta el ambiente Yo le digo aquí a la gente Y que viva la niñez Y extrañemos el ausente Y extrañemos el ausente Yo me quiero referir A los niños que me escuchan Y que saben aplaudir Y que saben aplaudir Háganlo con mucha calma Porque están más apagados Que una fiesta sin piñata Que una fiesta sin piñata ¿Cómo se les va a ocurrir? Porque en el Día de los Niños Nos vamos a divertir Nos vamos allá Con las palmas pues Con las palmas Gracias a todos los niños ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.